Manzana y romero, ¿para qué sirve? Beneficios del romero con manzana. Imagino que has escuchado el dicho de que comer una manzana al día mantiene al médico alejado. Esto es algo completamente cierto. Ahora te contaré todos los beneficios que tiene este primer ingrediente. Una propiedad muy especial de la manzana es su acción antioxidante. Estas propiedades ayudan a beneficiar a todo el cuerpo, ya que lo protege de enfermedades degenerativas y ayuda a fortalecerlo. También ayuda a cuidar y fortalecer el cerebro. Cuéntame en los comentarios qué tan seguido sueles comer las manzanas. Esta fruta también ayuda a proteger el sistema cardiovascular y a mejorar la circulación sanguínea. También ayuda a mantener bajo control la presión arterial, a reducir los niveles de colesterol malo en la sangre y a evitar la retención de grasas en el cuerpo. La manzana ayuda a restaurar y a proteger el hígado. También tiene propiedades antiinflamatorias que ayudan a eliminar cualquier tipo de inflamación en el cuerpo. Antes de continuar viendo este video, recuerda compartirlo con tus amigos y familiares para que ellos también sepan por qué deben comer una manzana al día. Ahora te contaré sobre nuestro segundo ingrediente, el romero. El romero ayuda a mejorar la memoria y la concentración. También tiene propiedades antioxidantes, ayuda a evitar coágulos en la sangre, ayuda a que el cuerpo aumente la producción de glóbulos rojos. El romero ayuda a refrescar el aliento y ayuda a aliviar dolores gracias a sus propiedades analgésicas. El romero ayuda a tratar los dolores de cabeza, ayuda a limpiar el hígado. Tiene propiedades antibióticas, ayuda a limpiar la sangre y a depurarla. El romero también tiene un efecto calmante que puede ayudar a las personas que sufren de ansiedad y puede aliviar el dolor de muelas. Ahora que conoces los beneficios del romero y de la manzana, te enseñaré a preparar este té. Ingredientes Una cucharada de romero fresco Una manzana Preparación Primero lavamos bien la manzana, la cortamos y le vamos quitando las semillas. Luego ponemos dos vasos de agua a hervir a fuego medio. Ahora echamos los pedazos de manzana en el agua hirviendo y con esta echamos la cucharada de romero. Dejamos que el té hierva por unos 5 minutos. Luego de los 5 minutos, apagamos el fuego y dejamos que el té se entibie. Cuando el té esté tibio, pasamos el té por un colador y listo para servir y tomar. Si deseas, le puedes agregar un poco de miel. Puedes tomar este té una hora antes de irte a dormir. Cuéntame en los comentarios cómo te va. Deja tu like.